¡Gracias por escuchar! Les voy a contar a todos la historia de un vecinito Por andar de picaflores le mataron su burrito Les voy a contar a todos la historia de un vecinito Por andar de picaflores le mataron su burrito Pobre de este vecinito, ahora sufre un gran dolor Por andar de enamorado, ahora vive como yo Por el vecinito, ahora sufre un gran dolor Por andar de enamorado, ahora vive como yo Los saludos se van hasta Estados Unidos de Norteamérica Para mi primo Germán Olivera Sánchez ¡Gracias primo por tu apoyo! Aquí estamos al pie de la letra compadre Andaba de enamorado, le mintió a Rosa María Pero con puras casadas, el vecino se metía Andaba de enamorado, le mintió a Rosa María Pero con puras casadas, el vecino se metía Pobre de este vecinito, ahora sufre un gran dolor Por andar de enamorado, ahora vive como yo Pobre de este vecinito, ahora sufre un gran dolor Por andar de enamorado, ahora vive como yo Y también quiero saludar a la señora Flora Mayor Almedel Que se encuentra allá en los Estados Unidos Gracias sobrina por participar en este proyecto De los vecinos del río ¡Saludos familia hermosa! ¡Gracias! 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 Les voy a contar a todos la historia de un vecinito Por andar de picaflores levantaron su burrito Pobre de este vecinito, ahora sufre un gran dolor Por andar de picaflores le mataron su burrito Pobre de este vecinito, ahora sufre un gran dolor Por andar de enamorado, ahora vive como yo Pobre de este vecinito, ahora vive como yo También le mando un saludo con mucho cariño A Misael Medel Rodríguez y a toda la familia Medel Que radica allá en Rancho Nuevo Oaxaca ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo video! Gracias.